Buenos días contadores y contadoras de la historia. Cierto que todos los días y todas las palabras pueden ser los últimos. No se te olvide pasar por la leche, con cuidado, nos vemos pronto. Esa puede ser la última interacción, sobre todo si frente a ti tienes a una nación ambiciosa que está dispuesta a conseguir la grandeza a como dé lugar. Hoy, en la historia que no te cuentan, el infierno en la tierra, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. 1. Hiroshima Hiroshima significa la isla vasta, construida en el delta del río Ota, que fluye desde los montes Kamuri. Era por orden de importancia la séptima ciudad del Japón. Su base dentada se abre ampliamente sobre el mar interior del Japón, donde todas las bocas del Ota afluyen con sus aguas fangosas. Con este emplazamiento, Hiroshima era el puerto más importante de la región, ciudad prefectorial. Sus servicios administraban la población de una provincia de 2 millones de habitantes, una de las más ricas de Japón y uno de los grandes centros de la cultura japonesa. Hiroshima era también un centro industrial importante. Sus fábricas de conservas, de prendas de vestir y de tabaco, y sus refinerías de aceite habían sido adaptadas desde 1941 a la industria de guerra. Por otra parte, siempre había sido la sede de fábricas de armas diversas. En 1945, Hiroshima tenía entre 300.000 y 420.000 personas, según el Departamento de Energía de Hiroshima. Fue elegida como blanco debido a su importancia militar. 2. El infierno en la tierra. Un hermoso día soleado se convirtió en un infierno, relata el historiador Mario Marcelo Neto. Siendo las 8.15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, las sirenas que advertían un ataque aéreo sonaron en toda la ciudad japonesa. Mientras los cazas B-29 estadounidenses atravesaban el espacio aéreo del país, para entonces, Hiroshima ya había sufrido más de 30 ataques. Sin embargo, nadie en el país estaba preparado para lo que se vendría después. El proyectil explotó en el aire, a unos 600 metros del suelo. Fue transportada por el Enola Gai, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Pau Tibbetts que sobrevolaba Hiroshima a una altitud aproximadamente de 9.5 kilómetros, cuando liberó la bomba hacia las 8.15 de la mañana. ¿Por qué hacerlo? Cuando las bombas tocaron suelo japonés, el país se encontraba ya en plena crisis por el conflicto bélico. Estaba sin el apoyo de sus dos principales aliados, sin dinero, y enfrentándose solo a la potencia que más creció durante el conflicto, los norteamericanos. En ese momento, las ciudades japonesas sufrían una intensa ola de hambruna, al tiempo que seguían recibiendo bombardeos esporádicos pero recurrentes. Para contraatacar, Japón empezó a adoptar medidas de combate drásticas, como el uso de pilotos kamikaze, que realizaban misiones suicidas y lanzaban sus aviones contra los objetivos como forma de ataque. La principal justificación de los norteamericanos era que a pesar del escenario catastrófico por el que los japoneses pasaban, su rendición estaba muy lejos de lograrse. En el libro El Mundo en Guerra, del británico Max Hastings, afirma que los japoneses creían que la defensa enérgica de sus islas podía evitar que el país tuviera que aceptar la derrota absoluta. El segundo criterio es que las ciudades debían ser muy grandes, es decir, debían tener un gran diámetro para ver la extensión que podría alcanzar la radiación. Por último, en la elección también influyó el hecho de que las ciudades elegidas eran de gran importancia para Japón, tanto desde el punto de vista estratégico militar como cultural, por lo que el ataque influiría en la rendición del país. Truman, el sediento La idea inicial de Frankl Roosevelt era utilizar el arma atómica como moneda de cambio en una negociación diplomática entre dos países. Sin embargo, tras la muerte de Roosevelt en abril de 1945, el vicepresidente Henry Truman, que asumió el cargo, tenía una opinión diferente sobre el uso del arma. Podemos decir que Truman vio más allá de ganar la guerra. Les demostraría a sus adversarios y a sus aliados quien tenía en la palma de la mano la posibilidad de arrasar con ciudades enteras en solo unos segundos. El mismo día que los países aliados se reunieron en la conferencia de Potsdam, Truman fue informado del experimento Trinity. Durante la conferencia, la URSS expresó su interés de invadir Japón por tierra para presionar al país para una rendición. Y fue en este momento donde Estados Unidos reveló la existencia de su arma y la posibilidad de su uso. 5. Una tibia advertencia Luego de la conferencia de Potsdam, Japón recibió un ultimato. La declaración de Potsdam de los aliados occidentales, publicada el 26 de julio, amenazaba a Japón con una pronta y total destrucción si no se rendía inmediatamente. Sin embargo, la propuesta fue denegada y una de las razones del rechazo fue que para los japoneses la declaración simplemente presagiaba más de lo mismo, ataques con bombas incendiarias y tarde o temprano una invasión. Mientras que para los líderes aliados que sabían que la primera bomba atómica acababa de ser probada con éxito, la frase estaba llena de significado. Como respuesta a la negación, el atentado se convirtió en una prioridad. Esto hizo que Estados Unidos iniciara inmediatamente el proceso de análisis de las ciudades y los lugares donde debía lanzarse la bomba. 6. Los números fríos Al menos 70.000 personas murieron en la explosión inicial, mientras que aproximadamente 70.000 más murieron a causa de la exposición a la radiación. El total de los fallecidos en 5 años puede haber alcanzado o incluso superado fácilmente los 200.000, debido al cáncer y a otros efectos a largo plazo. Norteamérica dejó caer otra bomba sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, matando a 80.000 personas. Japón incondicionalmente acordó aceptar los términos de la rendición el 14 de agosto. 7. Nagasaki El 8 de agosto de ese año, Stalin emprendió la invasión de Japón a través del territorio de Manchuria, conforme a los convenios de Postdam. Era una medida más de presión para obtener la rendición incondicional, y con esta estrategia se empleó un recurso que, ante los resultados del 6 de agosto, puede parecer incomprensible por atentar contra el derecho humano a la vida. El lanzamiento de la segunda bomba atómica el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Nagasaki. Nagasaki no estaba en esta lista original, pero Henry L. Stimson, secretario de guerra, protestó ante la presencia de Kioto, el centro religioso y cultural más importante de Japón. Consiguió convencer a Marshall y en su lugar se colocó a Nagasaki. 8. La lluvia negra El día en que cayó la bomba, ninguno de ellos escuchó el menor ruido. Solo advirtieron un enorme destello, como un haz de luz, tan intenso como enseguedor. Los que miraban al cielo quedaron ciegos, con las cuencas de sus ojos vacías. Algunos levantaban las manos, desnudos o con la ropa hecha jirones, por el dolor que les producían las quemaduras y las eraciones. Otros quedaron al instante reducidos a cenizas o permanecieron sepultados bajo escombros de las edificaciones. La lluvia negra cayó con furia. Sus gotas eran del tamaño de una bola de billar. Derivadas de la humedad que se condensaba en el gigantesco hongo de humo, polvo y fragmentos en fusión que inundaba el cielo. Cuando estallaron contra el suelo, también lo hizo la radioactividad. Muchas personas, ante la sensación de las quemaduras, abrazaron esta lluvia sin saber que les sería más tragedia. 9. La rendición Solo un día después del bombardeado de Nagasaki, Japón aceptó finalmente negociar su rendición. Los japoneses se dieron cuenta de tres cosas. Estas bombas no eran algo puntual, y Estados Unidos podía utilizarlas tantas veces como quisiera. También comprendieron que Tokio corría un peligro real de destrucción total. Y por último, vieron que no había más forma de ganar la guerra. 10. Truman y Japón En 1958, el ayuntamiento de Hiroshima aprobó una resolución de condena a Truman por negarse a expresar remordimiento por usar las bombas atómicas y por seguir promoviendo su uso en una situación de emergencia. Truman respondió a la resolución de Hiroshima escribiendo una carta al presidente del consejo, diciendo, El sentimiento de la gente de su ciudad es fácil de entender, y yo no estoy de ninguna manera ofendido por la resolución. Sin embargo, Truman hizo hincapié en la necesidad de la decisión haciendo referencia a cómo Norteamérica había sido apuñalado por la espalda en el ataque a Pearl Harbor que llevó a cabo Japón y dijo que la decisión de utilizar las dos bombas nucleares salvó la vida de 250.000 soldados aliados y 250.000 soldados japoneses, ayudando así a prevenir una invasión. Como el personal ejecutivo que ordenó el lanzamiento de la bomba, creo que el sacrificio de Hiroshima y Nagasaki era urgente y necesario para el bienestar prospectivo de Japón y de los aliados, concluyó Truman con el típico pensamiento norteamericano. ¿Pobres nipones o pobres hombres de Pearl Harbor? Este video no es para definir quién tuvo la razón, sino para pedir que dejen de tratar a los seres vivos del planeta de esa manera, como números que pueden moverse para obtener o mantener su hegemonía. Yo soy Fernando Magaña, nos vemos en la próxima.